Para disfrutar de nuestra charanga y de nuestros gigantes y cabezudos, vamos a disfrutarles bien, vamos a rodearles enteros por favor, vamos a rodearles enteros para que disfrutemos todos, en vez de estar en una esquina vamos a colocarnos alrededor de los gigantes y de los cabezudos para que la interacción sea mucho mayor y puedan jugar con vosotros y con vuestros peques, vamos a rodearles, les rodeamos el billeto, les recordamos, también en nuestra ciudad de Alberca, en la casa de gigantes y cabezudos, que nos van a enseñar hoy hasta las 2 de la tarde, vamos pasando más sin miedo, pasar, pasar, pasar sin miedo, por favor, pasar y vamos a rodearles, además hay sombrita, para que quede la jugando todos vosotros, Muy bien, vamos a recibir con dos fuertes aplausos, el primer aplauso para nuestra grandísima charanga, Pacharán. ¡Uy, perdón, Pícala, madre mía, perdón, 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 la charanga Pícala! Y como no, el más fuerte para nuestros gigantes y cabezudos de Correjón de Arroz. ¡Adelante, charanga Pícala! ¡Uy, perdón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!